TOTORIAL A SEXPED CO- No, no, no digas eso, no, no. Y ahora, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no podemos mencionarlo? ¿Eh? ¡NOOOOOO! Primero descargaremos el paquete de texturas que te dejo en la descripción. Este paquete de texturas no es de mi propiedad, no lo hice yo ni lo subí yo. Todos los artistas y personas que trabajaron en él se encuentran en la descripción, ¿sale? Así que créditos a todas esas personas, un besote a todos y un saludote. ¡Claro que sí, totalmente envi... Ahora simplemente vamos a extraer el archivo. Para los que son de Android pueden utilizar un gestor de archivos o utilizar la aplicación un rato. ¡Te debió haber quedado algo así! Ahora tendremos que renombrar nuestra carpeta con el código regional de nuestro patapón. Por ejemplo, si estás jugando en la versión europea, tienes que ponerle como nombre UC01421, pero si estás jugando en la versión americana, tienes que ponerle UC018751. De todas formas, te dejo aquí la lista de todas las regiones, las cuales corresponden a cada mod. Si no conoces el código regional de tu patapón, basta con que te metas en el emulador y dejes presionado sobre él durante unos segundos. Ahí te aparecerá la región en su código. En el caso del mod TXD, no aparece la región, pero sí aparece el código. En mi caso haré la instalación para la versión de XD, ya que ese es el patapón que uso. Ahora iremos a la carpeta donde tengamos instalado nuestro emulador. Abriremos la carpeta MEMSIC, BCP, y moveremos las texturas a la carpeta TEXTURES. Si esta carpeta no existe, solo créala y mete ahí las texturas. ¡Suscríbete al canal! Abriremos nuestro emulador y activaremos el reemplazamiento de texturas. Para esto vamos a Preferencias, Herramientas, Herramientas de desarrollador, y marcamos la opción Reemplazar texturas. Como paso final iremos a los ajustes gráficos. Ahí pondremos el renderizado a 1 a 1, apagaremos el escalado y el filtro anisotrópico. ¡Felicidades! Ya tienes tus texturas HD instaladas. Ahora disfruta del juego en su mejor calidad. Si notas que el juego va lento, puedes desactivar las texturas desmarcando la opción Reemplazar texturas. Nos vemos en otro tutorial. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!